¡Suscríbete! Vale, plantitas Me están saliendo mogollón de plantas azules A la verde también Solo voy con la puta pistola, ¿eh? O sea que igual ahora sale un jefe o algo Y nos van a pillar embragótidas Como digo yo Cinta de guardar, me sale aquí Pa' luego, ¿no? Esto nos viene bien pa' luego ¡Eida! ¡Ya voy, Eida! Necesito electricidad ¡Ah! Necesito electricidad Vale Bien Todas las que hemos liado Para que ahora tú me digas eso Madre mía, la de plantitas que me están dando ¡Ay! ¡Qué poquito me gusta esto! Ah, mira, este es igual que el otro Que el puzzle ese que hicimos antes Vale, es obvio que este de aquí no es ¡Nope! ¡Nope! ¡Ah! ¡Joder! ¡Coyo! ¿Esto cómo es? ¡Uy! El primero no es Eso seguro Bueno, no sé No sé, espérate Que igual A ver, míralo bien Esto se pasa a tres pueblos Así ni de coña Pues sí que era Con el primero, sí Bueno, pues ya tenemos electricidad allí Bueno, mira Antes No, aquí no hay absolutamente nada Ahora espérate Que no sale ¡Ah! ¡Ah, mira! ¡Ay, qué cachondo, ¿no? Y encima en un espacio súper cerrado ¡Hijo puta! Pero bueno, ¿será cabrón? A ver No veas tú Hemos empezado hoy aquí regular, ¿eh? Estoy en atención todavía No me voy a curar aún Aunque igual deberíamos No sé por qué coño le disparo a eso No valdrá para... ¡Ay, qué... Oye, que esto arde más todavía Pero bueno Bueno, ya empieza la... Espérate ¿No puedo salir por aquí? Yo, lánzate O yo qué sé O haz algo ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No, en serio No tengo ninguna idea De qué tengo... ¡Uy, mira! Va a entrar, va a entrar Va a entrar Estoy ardiendo Como un gilipo... Bien, bien Como he dicho de primera hora ¡Ay, me da a mí! ¡Ay, que viene follado! ¡Ah! ¡No, hombre! A mí, pero a mí no A mí no Desde aquí me dará Venga, coño Venga, venga ¡No! ¡No! No, que si me toca Estoy muerto ¡Hala! Mira Bueno, chicos Yo ya me lo tengo que cargar Hemos... Hemos pillado seriamente Como habréis visto En el mini montaje ¿Verdad? Y ahora pues... Me he traído Todo lo que podíamos Todo lo posible Tenemos para curarnos Tres veces Y... Que sea lo que tenga que ser ¿Eh? Pero más o menos Sé cómo se mata ya Más o menos ¿Eh? Empezamos ahí A dar carreritas En el sentido De las agujas del reloj Y crucemos los dedos Para que no me den Por lo menos salir Intacto De esta primera Parte Del jefe Por lo menos Porque madre mía Esto no se parece A mi primer encuentro Con él Que haciendo un simple Un simple Benny Hill Podríamos matarlo Esto ya ha cambiado Esto es mucho más tenso Ahora A ver Yo creo que ya viene ¿No? O no Espérate No me fío Sí Venga, chicos Vamos para allá Ahí te quedas, cabrón Hijo puta ¿Está vivo? Sí Vivísimo, Leon No como tú Antes que te has llevado Unas cuantas Unas pocas, ¿eh? O sea, madre mía Vamos para allá A ver Aquí vamos Pillamos el loot Este que nos dan aquí Que nos da un poquito De margen Y a ver No puedo esquivarme Esa mierda, tío De verdad Bueno, no pasa nada Vamos a ver No estoy en peligro todavía Así que Ahora sí Ahora sí estoy en peligro Espérate Que no me pegue una segunda Que nos conocemos Bueno, ¿qué? Ya le puedo dar Me da, me da Porque es un cabronazo Y me hace perder el tiempo Que es lo peor Ahí está Ahí está Tú haz tú lo que quieras Pero llévate el bombazo Llévatelo No se lo ha llevado No se lo ha llevado Y ahora tenemos que empezar De cero Habiendo fallado Miserablemente Esto no va bien Madre mía Ahora ahí le podemos hacer daño Se queda de rodillas Pero bueno Espérate, espérate Estoy pensando Ah, bueno Si ni siquiera tenemos Sí, ya te tengo Verás tú Ya verás tú Como lo tienes Este va a levantarse Va a saltar Es que tarda mucho Eso en venir Ya ves Ya lo tengo encima Vale, pues dos fallos Seguíos Dos veces que hemos fallado Me quedo sin balas Y me tiene acorralado Puta suerte Colegas Madre mía Esto no va bien Obviamente Vale Tenemos todavía La granada Pero ya os digo Esto no va bien Y me estoy quedando Sin balas También Venga ¿Por qué no? ¿Verdad? Hay más balas ¿No? Sí Magnum Venga ya Coño, pues igual Me traigo la magnum Si me matan Allá vamos Sí Allá vamos Verás tú La hostia Que te vas a llevar Venga, ven Ven cabrón Ven Ven Olé, olé No me ha tirado No me ha tirado No me ha tirado Te la comes Vale Un golpe Con uno no basta Con uno no Ojalá Pero no, no Con uno no basta Venga Volvemos a activar esto No sé cómo me lo he esquivado Me alegro muchísimo De todas formas Y ahora está como más enfadado ¿Verdad? Se le nota Se le nota así Con un Con un rajeo Bueno, le he pegado Todo lo que he podido Mira Se ha quedado ahí Preparamos esto Espero que funcione Tío Ahí viene Por favor, cáete No, no, no No hagas mierda Tío, cáete Cáete Que esto me ha costado Ya en la vida Y tres veces No lo puedo hacer Cáete, cabrón Ay, que no se cae Bueno, espero no verlo En un rato Espero tirarme un ratito Sin verlo, eh Sería un detallazo Esperemos que sea La última vez Sí, bueno, Leon Bueno ¿Qué te voy a decir, amigo? Dudo mucho Que sea la última vez Hasta que no lo vea Volando en pedazos No me No espero yo Nada de esto La verdad Ya sabemos cómo son Bueno, vamos a rescatar A Aida De una puta vez ¿O no? Venga Venga Mira que nervioso va Aquí 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 Mira Empezaba a preocuparme No puedo sacarlo No sé si lo mejor sería Sácalo No puedo caminar así Vale ¿Dónde irá? Aguanta Puedo yo Solo Relájate Bueno ¿Qué hacemos ahora? Vete de aquí ya Mientras puedas No pesa esta con que me vaya Vete ya, Leon Que te van Menos así No lo entiendes Es aún peor De lo que pensaba No te vas a librar De mí Me ayudaste Me toca a mí No sabía que llevábamos La cuenta Apóyate No te pases Novato Vale Lo intentaba Cuidado ¿Quieres ayudar? Pues lleguemos a Nest Nest? El laboratorio Subterráneo Se le escapó a Annette Ahí están las muestras del virus Cuento contigo? Haré un hueco en la agenda Venga Hay cosas que hacer Sí, señora Yes, ma'am Bueno Lo primero que voy a hacer Como os podréis imaginar Va a ser Guardar Lo primero va a ser Guardar la partida Vale Ella tiene la pulserita Para el Sí, sí, sí Lo que tú quieras Pero yo voy a guardar la partida Bueno Pues ya estamos Vamos a dejar por aquí Estas cosillas Y Y Antes de irnos Espero que pueda Esto deberíamos haberlo hecho antes Pero antes de irme Quiero echar un vistazo A lo que tenemos por ahí Inexplorado ¿Vale? Que tenemos varias cosillas Que Porque ya una vez que nos vayamos A las instalaciones Estas de De Ambrela Ya Bueno, de Ambrela Supongo que será Ya va a estar complicado Volver atrás Entonces Por eso digo Prefiero Explorar Pues todo lo que hemos dejado Sin pillar Me da un poco de miedo Porque hay Hay sitios que son Joder ¿No? Son Son jodidos ¿No? Hay sitios peligrosos Así que bueno Me voy a enchufar Una hierbita Para estar en buen estado Y echamos un vistazo aquí Mira Lo primero que vamos a hacer Va a ser Esto me lo dijisteis En el vídeo de ayer Vamos a pillar la torre Y vamos a ir Otra vez A donde Bueno Donde pillamos esta pieza Porque al fondo Había una puerta Que podemos abrir Con la llave esta que tenemos Entonces me parece interesante Pues que vayamos Y le echamos un vistazo Eso si nos deja a Eida Porque en principio Eida se quiere ir ya Eida va Vámonos ya Lío Vamos Y yo no quiero irme Yo quiero volver atrás Así que yo voy a intentar Volver atrás Está hablando Va un poco herida Va así irregular Yo me he tomado una hierba Y se me ha quitado todo Eida deberías haber Hecho lo mismo que yo Te tomas una hierba Y aquí eso se te quita todo O sea No hay problema ninguno ¿Qué problema? Estoy herido Hierba verde Ya está Es verdad Es verdad Es que este juego va así Esto es así A ver Bueno ya sabéis Que a mí esto me cuesta Pero creo que era por aquí Creo que era por aquí De momento las alcantarillas Son el sitio Que más me he liado Bueno de hecho En el vídeo de ayer Me pusieron a parir Más de uno Que asco Que inepto Que inútil Les dijeron de todo Impresionante Uy tengo la peluca aquí Espérate Pues eso Pero si Bueno me pierdo Me pierdo un poco ¿Qué queréis que os diga? Yo que sé Es un sitio grande Es bastante enrevesado Porque hay que dar un montón de vueltas Creo que era por aquí Bueno yo solo espero Que no me salga otro Otro bicho de esos repugnante Porque no voy preparado No tengo munición No tengo nada Voy hecho un tieso De campeonato Y ahora pues simplemente eso Vamos a ir pillando las El loot que hayamos Dejado por ahí A ver Espero no haberme equivocado Por favor No pido más Hombre esto me suena mucho ¿No? Esto me es Extremadamente Sí es aquí Es aquí Es aquí ¿Vale? Bueno pues aquí metemos la pieza ¿Eh? Y allí al fondo Esto lo deberíamos haber hecho ayer Pero bueno No pasa nada Usamos la llave aquí Y conseguimos pólvora Y un par de cartuchos de tinta Que eso siempre es bienvenido ¿No? Hombre Yo los cartuchos de tinta Bienvenido siempre Eso es así La Bueno yo creo que ya La ficha esta Ya la podemos olvidar El rojo que sale No sé si será Por la misma pieza O porque nos hemos dejado Algo de loot En algún lado No lo sé De todas formas Voy a pillar la pieza Sí es por la pieza ¿Vale? Yo creo que la pieza La podríamos dejar ya Porque aquí ya Me parece a mí Que poquito más Vamos a Vamos a hacer Otra cosa que tenemos que hacer Y esto es importante Creo Eh Sería Volver A la mansión Vamos a volver a la mansión Que si no me equivoco Si no me equivoco Era por aquí Vale Sí Estamos donde Sí En las escaleras Del primer jefe Bueno el primer jefe Del William Birkin Cuando no estaba todo hecho mierda Del todo Esta última vez Ya ha sido ya extreme ¿Verdad? Ya estaba todo el pobre ya Fatal Eh Pero Pero sí Bueno por aquí es por donde nos enfrentamos Al boss Y desde arriba del todo Teníamos Una Bueno la entrada La entrada que Necesitamos La palanca esta que llevo encima ahora Para poder acceder otra vez a la mansión Creo porque Había una Había una Mierda esta Un Un mecanismo para usar una palanca Aquí está Míralo Vale bueno pues usar Mira la llave ya la podemos descartar Esta Esta está bien Pero bueno vamos a darle aquí Usar Y ahora Ya tenemos abierto otra vez El camino Si ya podemos descartar La palanca Y la llave Bueno ya que estamos Guardamos aquí la pólvora Guardamos las fichas Guardamos la torre Y ahora Tenemos El rollo de película Que no sepa que sirve Sinceramente Bueno ahora lo veremos Normalmente te salen combinaciones Te dan pistas para puzzles Y cosas así Pero bueno no se exactamente Que nos va a dar Tenemos el cuchillo Pues si creo que lo único Que tenemos por ahí pendiente Sería el rollo de película más lo que aparezca ahora en el mapa vamos a salir aquí a la habitación principal por donde por supuesto nos están esperando un par de imbéciles de estos mira, tenemos aquí la sala de interrogaciones, un cartucho de tinta, por aquí también hay algo de loot vale, que aquí deberíamos acceder yo voy a intentar ahorrarme los disparos, vale, esos dos zombies que están ahí vamos a intentar evitarlos a pasar de ellos, como de la mierda y a ver si somos capaces de pillar bueno, pues todo lo que nos hemos dejado que han sido unas cuantas cosillas hombre, cualquier movida de munición cartuchos de tinta lo que sea, nos va a ser extremadamente útil para lo que venga después y más en este nivel de dificultad lo mejor es que vayamos tirando hostia la virgen espérate vale, aquí obviamente hay algo no sé dónde pero aquí nos hemos dejado algo sin pillar lo que pasa es que claro tenemos por aquí los leakers anda para allá no voy a ir hombre, a ver para allá no voy a ir vamos para el cuarto este donde tenemos además para revelar el carrete y así salimos un poco de duda bueno, de hecho voy a correr ya ahí voy a tirar aquí andando despacito toda la vida, hombre ya está bien a ver rollo de película where you are, bitch aquí y mientras Ada está esperando ahí donde se ha ido Leon que ha pasado ¿esto qué es? escondite y se ve un un loro ahí con un micrófono ¿esto qué es, tío? ¿eh? un ghetto blaster ahí con un micrófono dos vasos ¿qué es esto? ¿qué se supone que significa esto? o sea, no sé dónde es esto no lo reconozco o sea, yo recuerdo el sitio donde había un micrófono pero allí no había nada a no ser que se desbloquee algún puzzle o algo así en esa habitación no lo sé pero bueno lo que sí sé es que ahora me ha hecho saquear eso lo que coño quiera que quede ahí que no lo sé no sé si vamos a poder acceder con los dos cabrones estos ahí y con ocho balas de pistola, macho no me voy no me voy a liar a tiros como es normal a ver en esta planta tendríamos sí, aquí también hay algo ah, mira aquí tenemos lo de esto lo apuntamos os acordáis, ¿no? que nos salió aquí otro código de otro código de de candado de estos era DCM creo tiene toda la pinta vale ¿qué nos dan aquí? munición de magnum bueno munición de magnum ahí a Tutiplen ehm vale desde aquí ya aquí arriba parece que no hay nada así que ya en esta siguiente planta he visto que había un montón de habitaciones en rojo o sea que aquí tiene que haber cosas sí o sí a ver ¿dónde? bueno, pues buena pregunta pero eh vale una hierba roja y por aquí vale tenemos que atravesar las duchas también hostia tío lo del cuarto ese me ha dejado un poquito eh porque claro vale hasta luego peligro del tirón muy bien me ha pegado lo que se llama una colleja una colleja así diagonal abajo madre mía la hostia que me ha dado bueno pues ahora a ver si puedo salir no porque igual ahora me está esperando ahí el payaso estos son muy de eso son muy de ponerse a esperarte creo que está detrás mía aparte de este creo que tengo otro detrás ay dios bueno pues tenemos que atravesar todo todo el pasillo con el culo bien apretado que voy ahí ay claro es que como se ponga el hijo puta a andar hacia donde estoy yo y se está moviendo lo estoy oyendo claramente ahí está mi salida ay corre para allá bueno corre lo que para Leon es correr que ya veis que no eh no espabila mucho bueno luego la biblioteca aquí también hay algo que hemos dejado no sé dónde aquí munición de pistola bueno se agradece vale pues esto ya está completamente saqueado ya sería la mierda esta de la sala de interrogaciones y bueno y el pasillo este que me da miedo y no sé no sé qué habrá merecerá la pena meterse en un fregado ahí para dios sabe qué no lo sé no lo sé pero bueno lo que viene siendo la la el cartucho de tinta creo que me lo voy a ahorrar creo que me lo voy a ahorrar también no creo que merezca la pena meterse ahí en un fregado para un cartucho de tinta que puede que sea uno porque sean dos pero bueno que tenemos ya unos cuantos guardados tampoco es que nos falten ya veis que yo voy guardando lo justo y y desde aquí sala de prensa será la sala de prensa tío el sitio que se veía en bueno señores allí hay una radio o sea yo creo que es aquí el problema es los zombies que tenemos mierda ese está allí distraído pero pero aquí qué coño va a haber tío es que no sé no sé no no me cuadra pero he estado dando vueltas tío y tiene que ser aquí es que tiene que ser aquí no hay ningún sitio que se este saquear una posición ahí un tanto ve mira mira el micrófono es aquí joder ah bueno supongo supongo que no podíamos interactuar con esto bueno me falta el segundo de todas formas espérate a ver a ver aquí está lo de la coña esta y luego aquí tenemos un escritorio que igual es otra habitación igual es otra habitación ojo con eso ojo con eso claro aquí está el microfonillo que es lo que me ha liado la mierda esto y luego tenemos aquí un escritorio con papeles un vaso esto podría ser esto podría ser las oficinas esto podrían ser las oficinas porque aquí ya aquí ya me parece a no ser que esté en otra mesa o algo así pero sí en principio aquí no es podrían ser las oficinas no sé tendremos que echar un vistazo ahí otra vez tened en cuenta que eso antes no estaba ahí o sea que probablemente al coger al revelar el carrete se activan esos puntos de interacción pero macho joder lo que estoy tardando en grabar este vídeo la madre que me parió bueno vamos a ver sala de interrogaciones pues bueno voy a ir a la sala de interrogaciones de camino pillamos el cartucho de tinta y si no es ahí pues tendremos que seguir explorando hasta que veamos ese punto pero sospecho de las oficinas ahora iremos ¿vale? pero bueno bueno aquí estamos en este lugar aquí no parece que haya eso hay como un vaso y tal y aquí no hay nada de eso bueno pues pillamos lo que había aquí lo que nos habíamos dejado y vamos a ir a las oficinas iremos a la oficina oeste a la oficina stars a la oficina este también podríamos asomarnos claro a ver es que esto tiene pinta bueno ahora no no encuentro la fotito no sé por qué espérate ¿taquilla de qué? ¿qué taquilla? ¿pero qué taquilla? aquí ¿no? esto joder sí hombre el teléfono tal esto es una oficina tío esto es una puta oficina el otro el otro me enterado por el micrófono este no sé yo vamos a verlo venga bueno macho ya solo nos queda este lugar de aquí y no me acuerdo si aquí quedaban leakers o si los maté yo ya no me acuerdo yo no sé ni dónde tengo la cara yo ya no sé ni dónde tengo la cara pero bueno aquí hay escritorios sí son parecidos a los de la foto ¿no? mira aquí caja de madera coño mira manda un logrete mira reflex uy no mira reflex para para la magnum oye la magnum la tenemos ya potente la magnum la tenemos ya potente potente bueno chicos ahora sí ahora ya sí nos podemos ir con relativa calma porque ya bueno ya tenemos todo y ahora deberíamos pillar el el camino a hacia aida mira que tranquilito voy porque no sé yo si queda algún leakers por aquí y prefiero pues no gastar balas ni nada aparentemente aquí no hay nadie si no ya me estarían atacando ¿no? yo creo yo creo que sí bueno pues volvamos con aida que no es muy complicado ¿verdad? bueno lo complicado son los pesados estos aquí tío a ver si lo puedo pasar de largo ahí muy bien muy bien Leon estás hecho un crack eres un crack eres un goddamn fucking crack bitch venga podemos dejar por aquí esto esto y esto voy con fatal o sea bueno espérate hierba verde hierba roja hierba roja gracias perfecto volvemos con aida que seguro que está la pobre diciendo ¿dónde se ha metido este hombre ahora? eh yo aquí ¿dónde se ha metido este señor? no pasa nada Aida estoy ahí en nada en un segundo ya verás que sí hombre estoy ahí ya bueno pues ya estamos aquí Aida venga la pobre ni me ha preguntado ¿dónde has estado? he tardado un huevo parece que va parece que va anda que optimista puede que lo vamos a morir no salga hasta el destino final pues ya vamos a Nest las instalaciones secretas de Umbrella estoy deseando que el FBI asalte el cuartel de Umbrella y los detenga a todos y yo pero no lo olvides este no es tu trabajo esto es un caso federal cuando tengamos el virus continuaré sola eh Leon ¿confías en mí? ¿confías tú en mí? la verdad de no hacerlo estarías muerto ya pensé que me ayudarías y así fue si consigues el virus me aseguraré de que nada de esto vuelva a pasar en Raccoon City armas de mujer que se le dice le toca la piernecilla le da un besillo y ya lo que quiera claro próxima parada Nest tú fíjate mucho de Aida Leon ve por favor no queda tiempo lo necesitarás vale Leon cuento contigo lo sé lo sabe Leon lo sabe importante dato muy bien pulsera para poder acceder a a diferentes sitios y bueno y ahora a ver ah mira tenemos ya de entrada una caja una caja vamos a pillar la cinta de tinta y la máquina de escribir donde está no me jodas que hay una caja pero no hay máquina hombre tiene que haber espérate vamos a seguir tiene que haber si me va a salir un jefe o algo ahora que yo quiero ya hostia es que yo no he guardado o sea si me mataran ahora tendría que hacerlo todo de nuevo desde después de matar al boss por su seguridad espere hasta que las puertas se abran de todo una por su seguridad espere hasta que las puertas se abran de todo por su seguridad espere hasta que las puertas se abran bienvenidos al est disfruten de su visita eh vale le hago un montón de cartuchos de tinta esto es maravilloso donde estará el virus quien sabe Leon pues nada chicos espero que hayáis disfrutado del vídeo y poquito más como siempre digo sed buenos seguid vivos y nos vemos en este canal como siempre con mucho más contenido aquí con este inútil inepto eh espero que se lo pasa muy bien jugando a este juego eso sí besitos nos vemos